Todo ha apuntado a un femicidio de acuerdo a las autoridades. Una mujer de aproximadamente entre 18 y 23 años fue encontrada en la comunidad de Acerrío. Esto queda justo en el río Piedraco, regimiento de María Chiquita, en la costa arriba de Colón. El avión se ve aproximadamente como a las 6 de la tarde. Y no fue hasta después de las 8 de la noche que este cuerpo fue levantado. De acuerdo a los datos preliminares, la mujer tenía más de 15 heridas consuportantes. Una mujer en DPS blanca, alta, cabello lacio. Esos son los rasgos que se tienen ya que no había identificación en el lugar. Al mismo tiempo fue encontrada en un área bastante apartada, dentro de un solar, como le llaman aquí. Pero es un área muy peligrosa, de noches muy oscuras y sobre todo poco transitada, ya que viven pocos moradores en el lugar. Lo que hasta el momento las autoridades inician en estos preliminares es llegar en horas de la mañana al sitio para recabar más información de acuerdo a las sumarias que inician y tratar de determinar a quién pertenece este cuerpo o quién era esta mujer. No se ha dado reporte en las últimas horas de alguna persona desaparecida, por eso, sobre todo mujer. Lo que llama la atención es que no tenía sus pertenencias o su identificación que pudiesen dar con los familiares lo más cercanos posible. Así que las autoridades hacen un llamado a los coloneses o personas cercanas a la provincia, cuya joven entre 18 y 23 años no llegó a casa. Por favor, apersonarse lamentablemente al área de la morgue del hospital Manuel Amado Guerrero. De continuar esto, alarma a la población, ya que en lo que va del año se han dado ya tres homicidios oficiales en contra de mujeres y hay dos todavía por esclarecer dentro de las investigaciones. Por ahora, pues nada más queda continuar con las diferentes sumarias que oyen al lugar los funcionarios del Ministerio Público. Pero esto no fue todo. En horas de la madrugada hubo otro adecinato, en este caso, en el área de vida del Caribe de Colón, donde matan a un joven de aproximadamente unos 20 años de edad. Y pues esto ocurrió, como dije, en la madrugada. Y ya la estadística está bastante avanzada en cuanto a muertos en lo que va del año en la provincia y superan ya los 80 en esta región del país. Pero el crimen contra esta mujer presuntamente realizado en esta área es lo que en este momento preocupa a la población por la forma horrenda en que se dio y por la múltiple herida que tenía un objeto insoportable.